Ahora entramos en lo que es la cocina, la principal, la que hemos estado antes era muy pequeñita, mira qué cosa curiosa que hay aquí ya vemos los muebles y el tipo de enrecholado es bastante antiguo ¿Ah sí? ¿De una jarra? Quedan restos de platos Las tirarañas abundan Quedan cortadas por el suelo, que ya están bastante hechas por lo Ya nos vamos a meter lo que es la despensa Lo que era la despensa, queda algún bote Pero bueno, no sabemos de lo que es, parece harina o algo parecido Ya continuamos Vamos a esta habitación de aquí ¡Wow! Queda una bota Bueno, aquí ya el calendario pone 1992 Tipo de estampado ya de notar que es bastante antiguo ¿Esto qué es? La documentación De 1974 Hay una foto O algo así Bueno, dejaremos el mismo sitio, el mismo lugar Seguimos a elevar No hay nada dentro Lo que es más��o O algo así Quédan Ya lo detenga O algo así Aquí otro mueble de bar También está vacío Aquí las escaleras que suben para arriba Bueno, continuamos aquí Aún quedan aquí conservas Parece que sean anchoas Pero bueno, yo creo que ya han cobrado vida y todo Este sería el lavabo Y aquí en esta habitación pues No sé para qué sería Un montón de revistas por el suelo Y un montón de botes que supongo que serían para Hacer conservas Y ahora iremos para allá Vamos a meternos por allí A ver dónde nos lleva Bueno, esto sería... ¿Qué es? No sé, era un paso Vamos a recorrer por dentro la casa El agujero Entonces todavía las conservas Mirad Son conservas ¿De qué? Pues no las puedo decir Una pila de... Parece que es de mármol Estos son conservas Que se las dejaron aquí Todos son conservas Y luego este es un túnel que pasa por debajo de la casa Por cualquiera No es profundo No sé para qué sería ¿De dónde se saca el mármol? No Voy a bajar ¿Vale? Sí ¿De dónde se saca el mármol?